Los funcionarios de la Municipalidad de Chiclayo junto con el alcalde Roberto Torres no pudieron dejar de pasar por desapercibido el 7 de septiembre, fecha en que hace 5 años el Palacio Municipal fue incendiado por un grupo de trabajadores ediles. Fue el burgomaestre quien expresó sentirse contento que en su gestión se haya logrado la remodelación del Palacio Edil. Ya yo me sentí, porque esto se entregó ya más de un año, no solo yo sino todos los trabajadores, los obreros que participaron acá construyendo, renovando este Palacio Municipal, nos sentimos muy felices, nos sentimos muy contentos de que seamos nosotros los gestores o el momento de la gestión los que hicimos esta renovación de este Palacio Municipal. En el ya remozado Salón Consistorial se ofreció una pequeña paraliturgia dirigida por un diácono de la diócesis de Chiclayo, quien resaltó la gran responsabilidad que tienen como autoridades dedicadas al servicio de la ciudadanía. Que este día sea un día para reflexionar sobre la autoridad que tenemos, la autoridad civil, la autoridad eclesiástica, somos conscientes de que no es una autoridad propia, no tiene Dios. Si somos autoridad en la iglesia y en los civiles, es porque esa autoridad la hemos recibido. Sin embargo, esta fecha también sirvió para hacerle una interrogante al alcalde, quien nunca rindió cuentas de cuál es el monto que se invirtió en la remodelación. Roberto Torres señala que la suma es de 5 millones de soles y no tiene nada que ocultar en cuanto a la inversión hecha en la obra. Sí, sí, se rindieron, se rindieron, se terminaron, se rindieron las cuentas, no, sí, se rindieron, ya se entregaron y está en la página de transparencia. Mira, me siguen preguntando todavía por este palacio. Y el actual no señalan de que no les ha rendido cuenta. O sea, sigo en problemas por haber restaurado este palacio, pero eso, eso, por eso digo, si se dio cuenta, si se rindió cuenta, ya se entregó. Pero bueno, pues ellos van a ser los que, ellos son los que no están contentos, no, no les gusto yo. Con respecto a los 5 trabajadores que fueron involucrados judicialmente en el incendio del palacio municipal, el alcalde simplemente decidió no pronunciarse y dejó todo en manos de la justicia. Acá cayeron unos obreros, no sé si serán o no serán ellos, pero... ¿Se castigó a los verdaderos responsables? Ya, eso yo no, yo no, yo lo dejo en manos del Poder Judicial.